mis queridos hermanos y hermanas en este día lunes quiero pedirles que meditemos la palabra de Dios y que ya oremos por el clero de Ibagué que a partir de las seis de la tarde de este día comienza los retiros espirituales vamos a estar sacerdotes y el obispo con con la ayuda de Dios en retiros espirituales hasta el viernes de modo que esta semana será de oración nuestra y de oración de ustedes por nosotros Lucas seis treinta y seis al treinta y ocho digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea contarle que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén si uno mira los textos que el señor nos va poniendo en el camino cual es mal es un llamado a la conversión que no implica solamente eh crecer en la espiritualidad en la oración sino que la espiritualidad la oración la cercanía al señor me tiene que llevar a una vivencia fraterna a poder convivir con los demás a poder aceptar las diferencias a poder justificar los errores del otro a poder sentir que el otro el que se encuentra conmigo en el camino el que trabaja conmigo el que estudia el que llega donde yo estoy el que me saluda y el que no me saluda es mi hermano y por eso los consejos de Jesús son muy prácticos sean compasivos como vuestro padre es compasivo que es compadecerse es ponerse en los zapatos del otro muchas veces juzgamos de hecho el segundo consejo es no juzguéis para que no sean juzgados juzgamos la persona porque se ríe mucho porque es muy seria porque es amargado porque es triste porque es alegre como que nada nos gusta y encontramos razones para estar mal con los demás ser compasivos es tratar de descubrir la realidad que hay detrás de cada persona para poder comprenderlos para poder caminar juntos con ellos para poder ayudarlos y hasta dejarnos ayudar para hacer bendición para ellos y sentir que ellos son bendición para nosotros no condenen a nadie y ustedes no serán condenados a mí me llamó mucho la atención leía la semana pasada en internet una reflexión sobre la mujer y y encuentro que Jesús frente a la samaritana frente a la mujer pecadora todos la querían apedrear y el único que podía juzgarla era Jesús y Jesús la perdona pues bien el único que puede juzgar a un hermano es Dios y Dios perdona quién soy yo para condenar al otro quién soy yo para justificar contra el otro para sentenciar al otro quién soy yo perdonen y sean y serán perdonados mire el perdón es fruto del amor el perdón agrada a Dios pero ustedes no se imaginan cuánto le sirve a uno cuando uno no perdona uno vive amargado estresado uno no encuentra paz por ningún lado el perdón no solamente ayuda al otro sino que me ayuda a mí mismo me sana a mí mismo uno perdona porque uno se ama porque yo merezco ser feliz porque quiero ser feliz por eso debo perdonar no anden guardando cosas en su cabeza para estar sacando cada vez que puedan no busquen razones para estar mal perdonen para que vivan bien sean generosos en dar donense ello implica un salir del egoísmo de la avaricia de querer acumular para mí es dar pero no solamente dar cosas es darme a mí mismo como un don para el otro de la forma como nosotros tratemos a los demás no van a tratar este es un un plan de vida que el señor nos está mostrando en el día de hoy y yo quiero invitarlos para que piense cada uno que va a ser en este día para agradar a dios y para crecer en la espiritualidad y afianzar la fraternidad señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración